porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación Continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Así es, así es Ya estamos Ya estamos iniciando este día veinte veinte de marzo veinte veinticuatro y bueno pues ya estamos aquí bueno pues este día híjole con una situación complicada y bueno pues le damos la bienvenida porque tu voz merece un espacio gama radio también visión de la noticia y bueno pues le damos la bienvenida a nuestro buen amigo ¿Cómo te llamas? Ah no, mi buen Rafael Martínez Aquel, aquel No, bueno pues ahí está mi querido Rafa ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche ¿Qué tal amigos? Para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales les agradecemos el favor de su atención al seguirnos en esta transmisión que día a día bueno vamos adentrándonos más dentro de sus hogares y bueno muchas gracias Efraín por la invitación para acudir a este esta charla que tenemos con un vecino del municipio de Icatepe el cual bueno pues como bien tenemos conocimiento en el municipio de Icatepe ha sido uno de los municipios más lapidados más castigados por pues por el sistema de gobierno que que hay actualmente y pues es muy triste es muy triste porque después de que era en aquellos tiempos un grandioso municipio con un gran empuje industrial y en todas sus todas sus áreas áreas pues ahora pasa a ser un municipio inseguro donde raya la impugnidad y pues ¿qué más te puedo decir? que bueno pues un gobierno que se buscaba un cambio que pues venía de la mano de un partido hablamos de movimiento de regeneración nacional y volvemos a lo mejor el partido sus acciones como tal no son las negativas sino la las personas que lo representan y que llegan a estos cargos públicos y bueno pues hablamos de el día de hoy está esta denuncia ciudadana pues en contra de directamente ya del pues ahorita presidente con licencia Fernando Vilchis y bueno pues marcando este preámbulo quiero presentar a nuestro invitado él es Gustavo Campos a quien le damos la bienvenida y bueno pues para que nos platique esta denuncia que tiene en contra de Fernando Vilchis directamente no contra el gobierno del municipio de Catepec porque muchos pensarían que lo que tú estás buscando es contra del gobierno como tal pero no esta es la situación que es directamente con este Fernando Vilchis platícanos porque a lo mejor ustedes recuerdan un video muy viral que se hizo donde pues el buen amigo me olvida tu nombre es de ser medio no este Gustavo Campos este pues en una situación de reclamo contra Fernando Vilchis pero platícanos más o menos en un contexto rápido porque se empieza a dar esta situación y por lo cual estás aquí que el proceso está un poco o un mucho empantanado en la fiscalía pero platícanos un poquito como 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 va siendo este este proceso donde pues te ves inmiscuido con el expresidente Fernando Vilchis platícanos un poquito bueno pues antes que nada les doy las gracias por aceptarme aquí en su programa la situación de aquí con Fernando Vilchis es de que me tiene un coraje muy especial tiene un resentimiento muy especial será porque me he enfrentado con él directamente y no lo digo nada más en el hecho de que él me haya mandado golpear el deportivo el chamisal sino que ya lo tuve enfrente de la fiscalía y pues sí se ve que es una persona hipócrita además de que pues habla y al momento de tener a la persona enfrente se ve ese es Fernando Vilchis esta persona me mandó golpear solamente ya lo recordarán por pedir felicitar el servicio de agua para la colonia el chamisal y sus alrededores en Zapata Valle de Guadalupe ya que él estaba inaugurando un deportivo un deportivo que ya existía además o sea no hizo todo el deportivo no ese deportivo ya tiene años existiendo lo que hizo él le dio una manita de gato puso que le había costado arriba de 15 millones de pesos cuando la colonia no tenía nada de agua el drenaje en pésimas condiciones pero el señor estaba inaugurando su molestia de él fue que yo le solicité agua entonces me mandó a sacar del evento a golpes con la fuerza pública me fueron pateando me fueron golpeando mucha gente piensa que que era una exageración tal vez si lo toman de esa forma no vieron todo lo que sucedió dentro de la patrulla donde me llevaron porque me sacan a golpes aparte me someten y me suben a una patrulla ahí marcamos un preámbulo obviamente tú como dices líder a lo mejor de tu colonia de tu comunidad pues haces una petición a un presidente municipal que sabemos y no es nada que podamos ocultar que bueno pues Ecatepec sufre de esa situación de falta de agua y bueno pues en esta zona la quinta sección quinta zona y bueno pues la molestia viene porque pides o pide la comunidad nos comentas que bueno pues a veces este tipo de eventos son a modo no que pues va gente a favor del gobierno y bueno pues se vuelven alguien que aplaude alguien que está dando una buena imagen ante los medios y resulta que llega la comunidad de Chamizal donde tú pues visiblemente o tomas esa o te dan esa representatividad para que exijas este el agua y entonces se desencadena toda esta situación y es como que la situación donde empieza todo este proceso que como dices patrulla te maltratan te agreden y tú decides emprender precisamente pues todo un proceso en la fiscalía en contra del presidente Fernando Vilchis ¿te íbamos bien? así es pues de hecho si como dice los eventos de Fernando Vilchis como todos sabemos están hechos a modo ¿por qué? porque presenta o se lleva a sus trabajadoras a sus organizaciones en este caso el deportivo estaba lleno de sus trabajadores y la comunidad del Chamizal estaba en la calle o sea literalmente estaba en la calle gritando que quería agua por eso es que se me complicó a mí porque estaba yo solo con mi esposa y dos personas más dentro del deportivo ¿en qué forma podía yo solicitar cuando toda la gente le echaba porras una molestia del presidente y de la gente bueno que este yo les grité porque me gritaban que me callara y yo les grité bola de de acarreados ajá sabiendo la verdad a sabiendas de la clase de persona que es el presidente y de que podía actuar en contra de mí al final de cuentas pues no me detuve y seguí solicitando lo que es el agua y volvemos hay este amenazas hay golpes te llevan bueno por la zona te tocaba estar en los arcos en la delegación de los arcos pero no llegas a los arcos te llevan hasta las américas las américas o sea todo un traslado y bueno pues yo creo que durante ese momento sufriste amenazas amenaza psicológica física y que sigue ok llegas y que que te fincan ahí que responsabilidades te ponen cuando a mí me suben a la patrulla este el momento que si me sometieron fue muy agresivo al sometimiento de hecho todavía traigo una molestia en la garganta por el estrangulamiento la presión hizo el policía y me suben a la patrulla adentro de la patrulla se sube una persona diciendo que es de contraloría municipal este en ese momento la gente pues empieza a acercar y a gritar que no me peguen que porque me llevan la patrulla arranca tumbando puestos de la lechería me comentan que este bueno se comenzó a contar la gente y preguntaban donde me llevaban ellos dicen que a los arcos sabían que la gente estaba alborotada y que iban a ir a buscarme ya arriba de la patrulla esta persona de contraloría me dice el presidente ya está hasta la madre de ti y me dijo que me hiciera cargo prácticamente no sé si para darme una buena calentadita o para desaparecerme pero el presidente le dio instrucciones o sea directamente Fernando Vilch le dio instrucciones de que se hiciera cargo ya en la patrulla ya en la patrulla el policía me va golpeando porque se suben dos adelante un policía toscote atrás el que supuestamente de contraloría y atrás otra una o dos personas no recuerdo uno o dos policías ya en el camino me va golpeando me va grabando el de contraloría y estoy haciendo una videollamada en esa videollamada veo al que el secretario técnico que ahorita es el director de esa pase que este él y creo que se llama le está enseñando que me llevan yo ya traía el cubrebocas porque todavía estaba lo de la pandemia me quito el cubrebocas y le dije pues veme bien pero cada que yo hablaba me pegaban yo creo que fue la forma porque no me hicieron otra cosa más que desaparecerme o escarmentarme de otra forma ¿por qué? porque no me caí en todo el trayecto yo iba hablando iba hable y hable y hable estos amigos me iban amenazando el policía me dijo que me callara porque si no me iba a ir mal yo le dije pues solamente que me desaparezca pues es lo que están acostumbrados miedo no tenía no sé si por el coraje o los golpes igual ya después me dolieron en el momento no los sentía en eso rodean que van a hacer un traslado que me van a trasladar a otra unidad pero se salen no se van a los arcos se van hacia la avenida central y van radiando de que me van a trasladar dije no pues me van a me van a desaparecer estos canijos pero no me caigo en esto veo el que está la cámara de la patrulla y me dice bueno le digo oye y sirve de menos sirve tu cámara no que si sirve ah pues que bueno le digo porque están viendo las agresiones hacia mí y además el teléfono que me quitaste porque yo saqué mi teléfono pues para llamar a la familia me lo quita prácticamente me lo está robando el policía porque pues es mío es un objeto personal es un robo le digo el teléfono que me robaste tiene gps le digo lo más seguro es que ya nos están siguiendo le digo y ten por seguro que ya tomaron los números de patrulla y que me están buscando sigues todo este proceso de terror este mi querido campos y algo que llama la atención vuelvo te fincan responsabilidad este ya llegando allá al ministerio público o bueno pues este a la sí pues sí 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 literalmente este a la a la delegación de las américas que 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 argumentan ellos bueno pues en el camino primero me dijo el este el policía sabes que es que manoseaste le pegaste a una niña si ahorita ya va la mamá para allá para denunciarte pues que vaya adelante yo tengo que vaya pero como ya seguía hablando y luego de contraloría no es que sabes que manoseaste a una muchacha que vaya la muchacha que denuncie no tengo miedo cuando yo les digo esto de que la cámara me va grabando que me van siguiendo con el gps y que apuntaron las placas ya íbamos llegando a la curva del diablo en ese momento este instrucciones que va radiando se cancela el traslado ese día había manifestación pero no sé cómo lo hicieron pero se metieron llegaron y llegaron a la a la zona llegan me pasan este cierran la la este cierran las puertas metían a mí ahí solo porque literalmente estaba solo y estaba cerraron no había más que los bueno con los policías y con el juez me pasan con el juez de un juez gordo el este que te trajeron por alteración al orden esa quiero quería llegar a esa parte a ti lo único que te que te imputan es alteración al orden y esa parte este mi querido Gustavo es lo único que tienen en contra tuya en ese momento así es para ir dando este proceso y para que los amigos que nos visualizan que nos están viendo pues vayan entendiendo que bueno después de inconformarse te agreden y lo único que tienes es alteración al orden y bueno pues que sigue después porque bueno pues te tienen ahí durante un tiempo te te incomunican cuál es el proceso ahí bueno pues en primer cuando me detuvieron que me subieron a la patrón no me leyeron mis derechos así tan fácil ya este me llevan estoy adentro donde me tienen detenido me pasan con el juez no me pasan con el juez y ya me dice que me llevan por alteración al orden me este yo molesto le digo pues este cuate que vi está acá al lado señalando al policial pues me venía golpeando este y el juez que es parte pues seguro lo está defendiendo este me dice que me acáele porque me voy a callar me vino golpeando amenazando y ya le empiezo a decir al juez no que cállate me vino golpeándole y el policial pues yo tanto yo creo que lo desesperé que dice si te viene o sea me empieza a decir que si me vino golpeando ahí está le está diciendo se está diciendo que va a hacer pero no me han hecho dejar de hacer mi llamada no este no te leyeron no me leyeron mis derechos a qué horas voy a llamar me estuvieron ahí no les miento como una hora sin hacer mi llamada sin meterme a los separos tomándome fotos y le fue barato no Rafa una hora sí porque fíjate que analizando las cosas al no permitirte hacer la llamada que marca la ley no leerte los derechos están incurriendo dentro de la privación ilegal de la libertad siempre estabas en contra de del ciudadano ajá y creo que eso es parte de lo que es el pan de cada día que los ciudadanos viven en la gran mayoría hablamos de ministerios públicos desde la ciudad de estado creo que en cualquier lugar llega a suceder lo que te sucedió y bueno pues a veces este y precisamente en Ecatepec bueno pues hemos tenido situaciones donde te acuerdas de aquel caso donde muere muere este te acuerdas el papá de este el que murió en las galeras también y que hasta el día de hoy este pues no ha recibido ni justicia ni indemnización no y también está el asunto del amigo Israel del mercado ¿no? sí el del mercado algún joven dedicado a la venta de carne todo eso que fue asesinado también por elementos policíacos y que no pasa nada volvemos estos casos los hemos y digo desgraciadamente en Ecatepec son los visibles pero cuántos son los que de repente no son visibles y que y que pasan y solamente la familia pues los los percibe y pues ya quedan en la impunidad a esto voy de que son tiempos este caso de el personaje que muere en galeras si no mal recuerdo creo que Humberto ya tiene creo que ocho años o por ahí un poquito más si no mal recuerdo a lo que voy es de que tu caso también ya no lleva menos porque en el gobierno de Vilchis cuatro años más o menos porque Vilchis va a cumplir los seis años los seis años y tu proceso está también desde el año dos mil diecinueve ¿no? ese fue en el dos mil veintiuno ¿por qué? porque es cuando se iba a reelegir ah ese en el dos mil veintiuno pero de todos modos pues ya ya tiene un buen cacho de hecho ese que fue unos días antes de que él cerrara su campaña ¿qué pasó? o de que que iniciara su campaña ¿qué pasó? de que la inauguración del Deportivo del Chamiciel era su pericito o sea cuando se iba a clausurar pues les digo que no no pudo clausurar su su evento le salió corriendo como si fuera bueno la misma gente me lo comenta porque también yo tenía videos videos que pues desafortunadamente no sé pero ya no los tengo donde salía la policía como si fuera narco o sea salió huyendo salió huyendo de ahí no inauguró el Deportivo o sea salió en este proceso y digo a lo mejor este brincamos brincamos porque la cronología es bastante larga pero bueno te detienen y tú inicias una demanda ya de forma este pues directa contra Fernando Vilchis con este bajo qué situación porque me dices que tienes cuatro demandas son sí son tres demandas una es este por huachico Leo de gas en contra de Fernando Vilchis la directora de protección civil ex director de protección civil esta Victoria Arriaga y está y el de Gabriel el de comunicación social Gabriel salazar y este aparte una de daño moral y la última que fue la del deportivo que es este abuso de autoridad esa es en contra del presidente bueno las dos todas son en contra del presidente y esta última en contra del presidente y algunos servidores públicos tanto como la policía como a gente de gobierno el mismo se me olvida el nombre de esta persona es el que anunciaba sus eventos de este de Vilchis se me olvida el nombre que fue el que me amenazó de que me iba a partir mi madre porque estaba faltando el respeto al presidente por pedirle agua pero bueno este si yo yo levanto mi denuncia de ahí de hecho me regreso al deportivo hago un en vivo y este de ahí en la tarde me presenté en la fiscalía y le quise ampliar mi denuncia pero es el que era muy independiente de la de huachicoleo ya la hago aparte y avanza o sea me solicito las cámaras del C5 que están en el deportivo yo presento evidencias presento testigos avanza bien la la demanda la denuncia este aparte ya presentan el video del C5 porque si llegaron a testiguar fueron gente a testiguar de parte de de municipio en donde pues todo lo niegan pero todo lo que lo que están negando es de que solamente iba una persona en la patrulla de que no hubo golpes pero todo eso está en las cámaras del C5 cuál es la situación de que mi carpeta se la pasan a una a la que la que la estaba llevando se la quitan y se la pasan a una licenciada la cual detiene todo el proceso y de esto en tiempo ya llevas tres años cuatro años casi cuatro años y aquí es precisamente mi querido Rafa que pues nos damos cuenta que el tortuguismo que lleva la fiscalía en estos casos y volvemos implicado precisamente presidente municipal funcionarios públicos a lo que voy es de que la denuncia es para decir que la fiscalía tenga que avanzar en estos pues tramitología que desgraciadamente se queda ahí atorado para que a lo mejor el día de mañana desaparezca nos comentabas que te has acercado con personajes de la vida pública diputados gente que te ha extendido la mano no sé si lo quieras mencionar que te han apoyado es que no no veo por qué no al contrario este bueno la primer persona que me apoyó desde la primera denuncia fue el licenciado Tacio del Verde él fue el que me impulsó para para avanzar en todo lo que es este el proceso legal en contra del presidente y de los funcionarios por lo del huachicoleo desde de ahí yo ya me seguí mi camino él me puso de hecho me puso el abogado un abogado que no me cobra ni un peso este también fui a solicitar ayuda del senador Juan Cepeda me atendió me puso un asesor el asesor se hizo se hizo guaje él quería hacerlo esto político yo lo quería llevar a otro de otra forma también me mandó a llamar en ese entonces el regidor si baja igual me brindó su apoyo el secretario de movilidad este desafortunadamente ya no pudo hacer más también yo le solicité el apoyo a Octavio Martínez el cual me apoyó hasta el momento todavía me sigue apoyando él me llevó directamente ante el fiscal general de anticorrupción en el estado de México a Toluca él o sea como yo le comento no 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 jamás me dijo sabes que sí pero vamos a hacer esto no condicionó no me condicionó ni para por un partido él me brindó el apoyo incondicional sabemos conocemos perfectamente a Octavio Martínez pues es una persona que cuando brinda el apoyo lo brinda o sea no no condiciona pero híjole Rafita está 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 padre el apoyo pero algo que tenemos que preguntarnos es si 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 está el apoyo de estas personas o personajes dentro de la política dentro de la sociedad hay que preguntarnos por qué sigue por qué sigue que habla hablamos de una situación de influyentismo de cuestión de dinero hablamos de de qué estamos hablando a lo mejor estaremos hablando de otro país de México no pasa pero qué es lo que está pasando así como Gustavo que está siguiendo este proceso y vale la pena mencionar lo que pues viene un desgaste físico emocional este pues en todos los aspectos cómo lo cómo lo enfrentas porque son tiempos momentos en que déjate que un abogado afortunadamente no te cobra que te está apoyando pero el traslado el papeleo todo eso ese desgaste cómo va haciendo y cómo lo cómo impacta en tu familia porque me comentabas hasta antes de esto bueno pues tú tenías este pues de alguna otra forma sí un trabajo entre comillas estable pero en este proceso tienes que dejar tu trabajo porque tienes que este estar yendo al menos al menos una vez por semana a a seguir el proceso cómo cómo se vive con eso mi querido Gustavo pues afortunadamente como le digo sí he tenido el apoyo igual de la familia este el trabajo donde yo estuve bastante tiempo es con mi hermano que me permitía ir a las a este a la fiscalía yo a para avanzar el apoyo al principio cuando mi primer demanda así desde el lugar de apoyo tuve mucha negativa de la gente principalmente porque era gente que trabajaba con gente que me atacaba en los medios que me atacaba en el Facebook los bots pero que cree que también era gente que ahora veo y digo pues tenían que abrir los ojos porque si en ese momento tenían trabajo a mí me corrieron del municipio queriéndome fincar un delito gracias a Dios sufre de defenderme se le cayó el teatrito a Vilchi se le cayó el teatrito a la directora de protección civil sabemos que que en este caso fue ella la delincuente no yo que es que Fernando Vilchi fue el que le estuvo solapando sí que montaron un teatro muy bien así es en contra del servidor y entre otros compañeros pero afortunadamente yo supe defenderme y tuve el apoyo de algunas personas que me llevaron legalmente a que no cayera yo a agachar la cabeza o a esconderme por algo que no cometí porque fácil hubiera sido que me que me hayan fincado algo y me hubiera agachado a callarte me hubiera callado y siempre estar con eso hasta la misma gente me hubiera señalado ahí está al que corrieron por pedir dinero en este caso supuestamente me imputaron que habíamos pedido 200 mil pesos a una empresa de gas que ese dinero lo había pedido y yo denuncié antes ante la contraria municipal y ante el presidente municipal Fernando Vilchis que la que había pedido ese dinero antes de que me dijeran que habíamos sido nosotros que había sido la directora de protección civil y que le habían dado 200 mil pesos que ahorita sabemos que 200 mil pesos para ellos es poco ahora ya quieren más por eso es que siguen ahí de hecho hasta les donaron una ambulancia que si de una empresa yo estaba ahí cuando llegó el representante legal de la empresa pues esa ambulancia la nombraron que no había sido la empresa que había sido FAMSA de hecho hasta pusieron ahí que FAMSA pero no fue FAMSA fue la empresa de una empresa de Tomsab que es de gas el de gas que después fue incautada por órdenes directas del presidente de la república volvemos este híjole todo lo que conlleva Rafa o sea las situaciones y hablarlo claro estuviste como parte de la administración del municipio te ponen el pie tú sales hasta la fecha ahora sí que te renunciaron renunciaste ¿cuál fue tu situación dentro del municipio? que son dos cosas totalmente diferentes porque como dices estabas como parte de pues del servicio administrativo municipal ¿qué pasa ahí? porque también viene una anomalía ¿no? o sea dicen tú no renunciaste no te firmaron ¿cómo queda esa situación ahí Gustavo? ¿la cuestión laboral ¿cómo está? bueno pues en primera yo entré al municipio porque nosotros apoyamos al presidente antes de ser presidente municipal cuando comenzaba a hacer sus pininos lo recibimos en el movimiento que tenemos nosotros y ahí él expresó a ser presidente municipal se le apoyó se le apoyó pero pues como a muchos no cumplió en este caso yo no estarás hablando de nosotros los medios de comunicación ¿verdad? no 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 bueno tampoco les cumplió a muchos no no es otra historia es eso no este no se le apoya yo quedo como verificador de protección civil comenzamos a trabajar la situación es de que cuando nosotros apoyamos a Fernando Vinci fue porque pensamos que había un cambio que en realidad en serio que había un cambio nosotros venimos veníamos de un partido que había hecho de las suyas que habíamos visto muchas cosas muy cochinas y entonces nos decidimos apoyar a quien pensamos que iba a tener una transformación eso habla de como dices en los inicios de la campaña de Fernando cuando apenas quería ser presidente ok y tú llegas este tu movimiento o tu organización lo apoya ok tú entras a trabajar con él en el área de protección civil trabajas durante un tiempo que pasa en ese entonces para tú ves muchas irregularidades dentro del área de protección civil en la cual tú no estás de acuerdo y dices yo no estoy de acuerdo como nos comentaste dices yo denuncio a la directora y qué pasa en la cuestión laboral te dicen continúas sales te sacamos cuál es la vertiente la vertiente bueno la situación el problema que hubo en protección civil fue porque la directora quería que denunciáramos al subdirector de normatividad que es este enrique pérez hijo de pastrana de agustín pastrana anterior presidente municipal para que le empináramos en algo que no había hecho para que ella pudiera meter a otra persona en su lugar esa fue la molestia de que pues en mi caso y de otros compañeros no quisimos o sea no podemos nosotros hacer eso si pues en realidad no estaba pasando y no estábamos de acuerdo entonces ella nos empieza a poner piedritas y nos empieza a poner cuatro a grado de que este nos manda a hacer una verificación a una empresa la empresa del huachicol que ella ella este lo cuadra para poder extorsionar fue la rústica en sí la rústica no calostoc o si es en calostoc este si fue ese relajo ese relajo fue porque la directora le pide a la presidenta de la colonia que denuncie la empresa después de ese proceso digo este como dices son muchas las situaciones pero para que la gente entienda y que vayamos avanzando en el sentido de de cómo tú sales de la administración o sea que te dicen reitero la pregunta te dicen te renunciamos renuncias o te vas cuál es la 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 porque fue ah bueno la situación es de que a mí me pasa todo esto de lo de la de los huachicoleos nos empiezan a correr a poco a poco a mí me llaman para para que vaya a firmar a la la renuncia la renuncia este yo no quiero no la no la no firmo pero voy a a contraloría a este hacer mi denuncia del huachicón en contra de la directora de ahí se hace grande el despapalle porque la denuncia viene muy amplia no nada más era eso venían más delitos que había cometido la directora de la administración yo que pierdo ya me corrieron yo este ya había denunciado al presidente lo que estaba pasando el presidente no hizo nada levantó la cubrió nos manda a llamar el presidente nos este para asegurarnos que pues va a proceder en contra de la directora no lo hace en ese caso este tú ten tú tenías un trato o en ese momento tuviste un trato directo con con fernando vincis hubo un o sea te conocía si vuelvo a retomar la pregunta porque es bien importante tú sales de la administración en ese momento no 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 salgo de la administración en ese momento yo lo que lo que hace el presidente es de que nos manda a reubicar y en ese momento estaba Santillán que era el de jurídico y con la cara toda agachada este dices que ya los corrí no pues vuélvelos a dar de alto y ahí va todo porque lo ve lo vi no es esa vez varias veces que esta persona Santillán era un agachón pero bueno esto no viene el caso te cambian de área nos mandan a movilidad ahí ¿cuánto tiempo estás en movilidad? casi un año estuvimos en movilidad porque no fui yo solo fueron otros compañeros el área que mandaban a los castigados a movilidad a movilidad creían que el estar en movilidad ¿por qué? porque salió uno a la calle a silbar a los carros y todo esto creían que era algo ofensivo pero pues en realidad era un trabajo nosotros lo hicimos como si nada estuvimos ahí trabajando un buen tiempo la directora siguió amenazándonos pasaba se burlaba nos mandó a mi una compañía nos mandó a amenazar en un carro se paró y dijo que nos iban a partir la madre que nos mandaban o sea abiertamente la directora de protección la directora de protección civil Victoria Arriaga Ramírez Victoria Arriaga Ramírez que tiene muchísimas denuncias igual por corrupción y te cambian de área en la que iniciaste te van a movilidad y de movilidad cuando llega el momento en que te dicen ya no perteneces a la administración bueno pues esta situación hay una situación en donde a mí me contacta la silla vacía ya era en serio créanme que ya ya le están dentro de la administración la silla rota la silla vacía es la canción verdad si es la silla rota la silla rota el medio de comunicación si que son los compañeros si es cierto la silla pero la silla rota este nos contactan yo doy doy una versión él busca a la directora la directora se esconde y nos despide nos corre ahí es donde volvemos esa parte donde te despide pero hay un despido justificado no injustificado bueno es un despido injustificado de hecho ya al estar ahí ya era una ya no podía estar un abuso ya era mucho mucha molestia mucho hostigamiento ya no vuelvo nos despide nos mandan llamar y nos dicen que nos con todas las de la ley o sea porque volvemos a eso a eso quería yo llegar que bueno pues a lo mejor sufres el despido pero bueno pues con todos los elementos que la ley se viene quitado conforme a la ley no no estamos bien quitados de hecho no se llegó a eso como muchos trabajadores jamás nos liquidaron jamás nos liquidaron nos corren nosotros ah pues nosotros vamos a platicar con el licenciado Otero Raúl Otero que fue la primera persona que contactamos una compañera y servidor y él nos le planteamos la situación cómo está y él fue el que le llama en ese momento a Tacio Tacio nos llama tuvimos una reunión al siguiente día y en ese momento vemos me llama mi esposa y me dice ¿crees que está saliendo de las noticias? que te despidieron porque pidieron 200 mil pesos una empresa si es lo que tienen eso es lo que se argumentó este y es algo que también vamos dentro de este proceso a ustedes no les pudieron demostrar que que pidieron volvemos en ese orden cronológico ustedes no pidieron ese dinero los despiden injustificadamente no les dan finiquito no hay una carta de renuncia y mi pregunta es por esa cuestión laboral no hubo una demanda en contra de la administración de Fernando Vilches si hubo una si hubo una demanda pero al final de cuentas pues esta no procede ¿qué pasa nosotros? bueno no procede me pregunto no la procede más bien eso se queda estancado como muchas que están ahorita demandas laborales en donde en donde hicieron ustedes la demanda en este ay se me olvida el nombre en el edificio rojo que está conciliación arbitraje en arbitraje ah ok y ahí queda porque hablamos de que conciliación arbitraje siempre está a favor del trabajador del trabajador y me llama la atención que no les hayan dado un seguimiento ahí habla de que pues a lo mejor la administración volvemos gubernamental municipal haya metido la mano para que no procediera es que vamos en ese orden cronológico porque hay una serie de irregularidades una serie de circunstancias que que acontecen creo que en tu persona y a lo mejor en varias personas de del municipio de Catepec y que son pocos los que levantan la voz y a esto voy este a lo mejor un poquito rápido cronológicamente porque a lo que quiero llegar es que estas demandas que tú estás haciendo el día de hoy 20 de marzo del 2024 después de casi cuatro años están siendo empantanadas y y a lo que voy es por qué han sido empantanadas por qué pareciera que un gobierno o una persona con poder adquisitivo te está pues poniendo el pie y hablamos de las autoridades que deberían de hacer bien su trabajo y hablo de la fiscalía y una parte importante que también por ahí es que son demanda tras demanda también tenías una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos la cual no procede ¿verdad? Sí eso fue cuando eso fue por los golpes que recibí en el Deportivo de la Chamisal ahí hago la demanda la bajan aquí a Ecatepec en Ecatepec igual va procediendo va avanzando piden pruebas piden este cámara ahora sí que las cámaras de vigilancia todo pero cuando va avanzando que me dice el licenciado que me presente tal día ya cuando cuando me va a presentar me llaman que mi demanda no procedía y ya pregunto por el licenciado y me dicen que ya no está ¿cuál es el argumento que te dicen? digo te tenían que dar un ¿por qué no? hay un respaldo ante la Comisión de Derechos Humanos en la cual la Comisión te diga que no procede no me dieron nada le voy a ser sincero en el momento que me dijo me dijeron esto ya sabía de dónde venía esto también fue un pie que puso Fernando Vilchis ya no me presenté o sea ya dije ¿tienes el número el número de pues ahí también es carpeta ¿no? sí, del oficio sí, sí tengo el número de oficio para a lo mejor volvemos que se rastree esta parte porque siempre la Comisión de Derechos Humanos te dice por qué sí procede y por qué no procede fíjate que este tema de la Comisión de los Derechos Humanos pues es un tema también en donde creo que la mano del alcalde pues sí es muy vasta porque vuelvo a tomar el asunto del amigo Israel en donde después de que pues han ganado pues todo toda la toda la familia y en donde la la Comisión de los Derechos Humanos hizo una notificación al gobierno municipal no no tengo a la mano el número de oficio pero en donde pues pedía al gobierno municipal la la reposición del del daño y pues no resulta de que uno de los visitadores misteriosamente misteriosamente se en lugar de apoyar a la víctima se fue contra el victimario se fue contra el victimario o sea lo hizo víctima el victimario exactamente por qué no me extraña por qué pareciera que ya estamos tan acostumbrados a a ver ese tipo de situaciones ese tipo de circunstancias y aquí está gustavo prueba de esto que como dices te hicieron una llamada de este a lo mejor sería bueno rastrear porque como dices ahí los licenciados o quienes están a cargo de desaparecen o cambian misteriosamente de de sede o se van a otra situación aquí es pues propiamente la denuncia para que sigan tus este tus carpetas que como dices ahorita entonces hay tres quiero entender tres en contra del expresidente hoy candidato a diputado federal fernando vilchis este contreras contreras sí porque hay que decir el nombre completo porque a veces dicen que no son ellos fernando vilchis contreras buscando un cargo pues con más poder y aquí creo que quizás para buscar el fuero ¿no? para protegerse para protegerse de todo lo que a lo mejor esta es la punta del iceberg a lo mejor lo que lo que te pasó a ti gustavo es punta del iceberg de muchas cosas que vienen detrás de aquí creo que es importante hacer el llamado a la fiscalía que revise están activas tus carpetas tenemos los números de carpetas tengo los números de carpetas y para lo mejor hacerles un llamado de que pues si están empantanadas si están atoradas vamos a pensar que por ¿por qué Rafa? no sé por qué podrían empantanarse este tipo de situaciones pero yo creo que es reactivarlas darles un seguimiento y que creo que lo más importante para el día de hoy y reitero la fecha porque son ya tres, cuatro años ¿qué pide Gustavo en este en estas carpetas? vamos a pensar y ser positivos en que van a avanzar estas demandas en contra de Fernando Vichis Contreras ¿qué es la petición? que se haga justicia que se haga justicia pero en qué sentido ¿qué es lo que pide Gustavo Campos? pues más que nada esto lo voy a poder haber dejado desde un principio desde que amenazaron a mi esposa desde entonces yo puedo dejar pero bueno esto yo quisiera que fuera como una lección o para que la gente se diera valor a no dejarse que sigan adelante y que vieran que como le comentaba hace rato es una sola persona es Luis Fernando Vichis Contreras quien ha cometido tanto delito y sigue cometiendo ha robado al municipio lo tiene en peores pésimas condiciones en mi caso pues lo que cometió en contra de mí pues es un delito pero es una persona que ahorita están parados uno de tantos delitos es uno de tantos uno de tantos ahí hacemos un paréntesis y es una persona pero sabemos que a veces las cosas van a orquestar y siempre se derrama una serie de situaciones o es que aquí lo que vemos que se ha permitido todo este pues como te diré la impunidad que manejan o maneja él es por la brutal corrupción que prevalece dentro de los ministerios públicos dentro de los impartidores de justicia y pues yo no tengo nada en contra de él pero si estoy en contra de los abusos o sea abusos que que se generan a través de un poder desgraciadamente el político pues cuando anda en campaña anda prometiendo la luna y las estrellas se toman fotos hasta con la persona más humilde bueno creo que ya están llevan preparados sus montajes y todo eso y al final de cuentas llegan al poder y los vuelve locos los pone esquizofrénicos de poder y el ciudadano que va a solicitar pues alguna gestión o alguna situación que que tengan le cierran las puertas los ignoran no los pelan y a veces los miran como apestados no te me acerques porque ahora ya soy el diputado ya soy el presidente ya soy el senador y dentro de la realidad pues aquí está lo negativo las situaciones que han existido en otros partidos en otros colores lo vemos de nueva cuenta en este en esta transformación que pues a veces no es una transformación es este una involución porque ya no es hacia adelante estamos yendo hacia atrás y como lo comentas teniendo que hacer un buen papel volvemos ahí está el caso que la persona ya murió en la galera y que están solicitando su viuda y su hija porque la niña justicia y bueno pues un apoyo económico que creo que es justo y necesario porque aconteció dentro de las instalaciones del municipio justicia que pide también este el otro compañero que fue Israel y muchos otros donde creo que lo único que se pide es voltear y haz tu trabajo haz tu labor volvemos no es un mundo de la perfección pero creo que tendría que hacerlo nos volteamos hacia Gustavo y a lo mejor como como parte de decir este sabes que yo creo que estas demandas podrían ser si si a lo mejor tuviera el candidato hoy candidato Luis Fernando Vilchis Contreras la humildad de decir reconozco este a lo mejor que tuve una mala acción una mala circunstancia y vamos a solucionarlo no sé a lo mejor cuál sería la solución más correcta para que a lo mejor tú desistieras de estas demandas o o que quieres llegar hasta las últimas consecuencias pues en esa situación yo siento que yo doblar las manos si si me propusiera algo fuera de lo legal porque sería fuera de lo legal ¿no? a lo mejor llegar a un acuerdo yo no aceptaría porque este es tanto como aceptar lo que aceptarlo y aplaudirle lo que hace yo lo que quiero que esta persona este pues para las consecuencias que ha venido haciendo porque al principio todos la aplaudían tuvo otra segunda oportunidad el cual la desperdició y nos llevó al municipio a a lo más bajo que había y ahorita todavía quiere ser diputado local yo lo que quiero es que que vean la gente que sí que sí es posible actuar en contra de una persona que tiene el poder y que alguna vez se le va a acabar no siempre va a estar arriba va a llegar el momento en que va a perder el fuero tienen que poner los pies y voy y si y si voy a reactivar las denuncias voy a avanzar si es posible en estas instancias donde las tengo levantadas si está atorado pues irme a otras instancias afortunadamente ahorita sí tengo apoyo más apoyo de otras personas que me pueden impulsar y llevar a otras formas de hacerlo más legal y que no se detengan entonces lo voy a aprovechar y sí vamos a avanzar y si dura otros cinco años yo sé que después de otros tantos años este señor ya no va a ser nadie porque él solito se está echando la soga al cuello él solito está perdiendo ya la credibilidad de la gente ya la gente lo repudia ya no es el presidente morena porque él lo que hizo es ampararse ante un partido para poder obtener algo que no representa fíjate que tocas este tema aquí lo curioso está y hay que decirlo abiertamente el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador conoce realmente la situación de Catepec conoce el actuar del presidente la misma gobernadora Delfina Gómez ahora cuando vino al centro cultural ella se dio cuenta claramente y tuvo que que pues ser parte de pues como te diré de interferir de pedir calma a los rijosos que estaban adentro dando su espectáculo y todo eso pues se sabe perfectamente de donde de donde salió todo ese relajo el presidente tiene conocimiento de todos los abusos que se cometen y se siguen cometiendo dentro de Catepec por parte de los cuerpos policíacos por parte de los funcionarios mismos que están la misma gobernadora la misma las mismas fiscalías tienen conocimiento los diputados o por qué se empeñan en protegerlo en cuidar todo esto ah pero no fuera un ciudadano común y corriente porque le cargan todo el peso de la ley y hasta cadena perpetua le andan dando y ahí sí la justicia actúa de manera exprés ahí sí le dan un seguimiento súper rapidísimo no tiene que pasar tanto tiempo ni tantos años exacto para que se haga justicia comillas desobrayada y con fosforescente no entonces no y reitero de nueva cuenta nosotros no tenemos nada en contra ni de Vilchis ni de los diputados ni de los presidentes municipales nada nada tenemos nosotros en contra de de todos estos actores políticos incluso tú lo has mencionado Efraín tienen su derecho de réplica en el momento que ustedes gusten los micrófonos los micrófonos están abiertos serán bienvenidos sin ningún tipo de problema digo aquí se tiene que cada quien tiene que dar su versión tiene que dar su punto de vista y que la ley haga lo que tenga que hacer exactamente que es la justicia y por eso la justicia pues aquellos que han visto la este el este la justicia como se representa pues sabe nada de los ojos no y ahora olvídate con la creación e invención de carpetas olvídate pobre pobre ciudadanía está indefensa eh que deben hacernos a nosotros antes antes estás y y volvemos seamos realistas eh antes estás aquí con nosotros porque como dices eh pudiera pensarte que ya estuvieras te hubieran inventado una carpeta y ya estuvieras en el reclusorio eh bueno pues estar en el reclusorio no es muy bonito pero este Gustavo ¿ha recibido amenazas fuertes? claro que sí he recibido es una les voy a comentar lo que lo que le pasó a mi esposa esto fue cuando estaba lo que es la carpeta de lo del aguachicoleo en ese en ese momento cuando estaba mal tundido que iba mi esposa iba por mis niños a la escuela pasa por una calle una callecita y se para un carro un carro creo que un suru yo me imagino que un suru también porque ya me lo describió porque es igual uno como que a mí me paró y este se detiene y se bajan unos tipos pues yo me imagino que habían sido policías pero disfrazados de civiles o sin su uniforme civil la detienen y le dicen que me dijera que ya quitara mis denuncias porque me iba a cargar la chingada o sea con groserías sacan un teléfono el teléfono celular y le enseñan las fotos de mis hijos las fotos la foto de ella y la foto mía donde iban a la escuela todos los datos de ella o sea ese es ese es el tipo de persona que gobernó o está gobernando Icatepec o sea una persona que llega a tal grado yo sí le pediría y ojalá que esto llegara hasta la misma gobernadora que si abra o que si ponga atención no a Icatepec porque no es Icatepec el problema sino a la persona que está gobernando Icatepec que es Luis Fernando Vilches Contreras y no es el partido y no es el partido exactamente no es el partido es la persona que ha utilizado el partido el representante de ese partido y que bueno pues está el día de hoy en una licencia para como candidato para pues una diputación federal donde volvemos ese tipo de situaciones ya lo tiene el gobierno del estado de México esta transmisión ya está allá arriba y lo que pedimos es que le pongan que le pongan la atención que le pongan la atención y que se le dé el seguimiento y que cree que sí confío confío que que sí va a suceder y que sí va a suceder y que esta persona va a pagar todos sus delitos pues ahí está esa es la denuncia que viene a ser Gustavo Campos este en contra de el ex edil Luis Fernando Vilchis Contreras hoy candidato a la diputación federal donde pues su proceso hasta el día de hoy 20 de marzo del 2024 pues ha quedado empantanado a pesar de que pues ha recibido de de la mano el apoyo de pues ex funcionarios funcionarios este de organizaciones que te han dado el apoyo para dar el seguimiento y el día de hoy bueno pues volvemos otra vez que pues la cuestión de económico a lo mejor del compadrazgo a lo mejor de situaciones que pues sabemos que que existen desgraciadamente en México y que pues aquí tus denuncias han quedado pues a la deriva y que pues lo que buscamos con este tipo de espacios de denuncia ciudadana es que el ciudadano o cualquier persona venga y a lo mejor no lo platique porque ha pasado que pues por ahí personas de la fiscalía de la dependencia pues voltean a vernos y dicen ah caray como que hay que volver a checar volvemos sabemos que hay muy buenos funcionarios haciendo su trabajo entonces a esos buenos funcionarios les pedimos que volteen a ver las carpetas que están empantanadas de este el buen amigo Campos que el día de hoy nos vino a platicar un poquito de esta situación porque como dices es híjole un proceso tortuoso un proceso de tortuguismo y que pues a veces las personas desisten las personas dicen ya no quiero problemas por miedo por miedo por desgaste físico mental y económico y como lo comentas por amenazas entonces pues terminan por desistir y pues el día de hoy pues vemos que el buen compañero Campos dice tres años si estás dispuesto a que sean más años no importa lo que sea lo que sí me gustaría agregar es que este ahorita no sabemos sabemos que este este personaje pues es algo especial y aquí lo digo en su programa que cualquier situación que le pase a mi familia cualquier situación que me pase a mí yo hago responsable a Luis Fernando Víctor porque es rencoroso es rencoroso y si ya lo hizo una vez lo puede volver a hacer ese es este por una parte y que a la gente pues se abra los ojos y que vea por quién va a votar si le quieren dar otra vez la oportunidad a este este tipo pues ya será gente que que de verdad no está pensando en su familia no y aparte de la gente que abra los ojos también que la cúpula del del partido también abra los ojos a no ser que bueno como por ahí se rumora no que es de acuerdo a los intereses bueno ustedes ya se la imaginarán no que es lo que se está manejando por eso es que a muchos actores políticos que que traen ahora sí que vulgarmente se dice cola que les pisen pues están bien posesionados así es ante la impunidad ante pues el amiguismo lo volvemos a mencionar ante el compadrazgo ante muchas situaciones que decían que iban a desaparecer y bueno pues a lo mejor no lo han demostrado en estos cinco casi seis años de esta transformación que pues para muchos era una esperanza y pues lo vemos que el día de hoy a veces no es este la lo que es en teoría no es en la práctica no y desgraciadamente lo vivimos lo percibimos los ciudadanos a pie porque a veces muchos ya este después de andar en carros sencillos este surus golf yetas y ya brincan a camionetas perdieron perdieron ese contacto con 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 la realidad y hablo de cualquier este ciudadano que desgraciadamente este tiene un coto de poder y se olvida de lo que dije hace rato de 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 se vuelven locos se vuelven este complicada su situación de de manejo de de una realidad que que día a día la vivimos quienes estamos a pie enfrentarnos a delincuencia enfrentarnos a circunstancias este el día a día y enfrentarnos a este tipo de situaciones como lo dices este donde pues te reitero estás aquí porque pues a lo mejor alguien este pide mucho por ti y y y estás aquí en esta situación este pidiendo exigiendo que se haga lo que se debe de hacer una justicia ante una situación o si no está porque también es la otra cara de la moneda volvemos tú estás haciendo esta denuncia pero la ley es la que tiene que determinar si tú Gustavo Campos o si la otra persona que es Luis Fernando Vilchis quien tiene la razón la ley lo debe de determinar pues ese estaba yo Luis Fernando Vilchis se dice que se dice con esto que el su gobierno es el mejor se aplaude su hora yo yo le propongo a Fernando Vilchis que no lo va a hacer a lo mejor me va a ignorar que se siente aquí y yo me siento acá y que todo lo que dije que lo desmienta me lo desmienta estoy seguro que no lo va a hacer y volvemos aquí no es desmentir este como un confrontamiento yo creo que por eso hay un seguimiento por eso están las carpetas tienes todos los elementos y él a su vez tiene que demostrarlo ante una autoridad ante una autoridad porque sabemos que la ley no es este el confrontarse entiendo a lo mejor la molestia pero no es el confrontarse el el yo te digo por decirlo sino siempre con todos los elementos como deben de ser pruebas como debe de ser todo lo que tú tienes en las carpetas y que a lo mejor no y más que nada hay un tema digo aquel que inicia la denuncia en ese caso Gustavo Campos es porque lo vivió porque lo sufrió y ahí lo sigue sufriendo y ahí lo vemos porque en las redes sociales bueno pues ahí ahí está y si pues se hace la invitación a Luis Fernando Vilchi si quiere gusta venir y a lo mejor también bienvenido tiene los elementos para desmentir a Gustavo porque también volvemos le damos la equidad a los dos a los dos y que expresen precisamente con la libertad de demostrar cada quien este sus sus pruebas y dice este la santanera Dios si perdona el tiempo ¿no? y el tiempo es el que siempre nos está correteando pero mensaje final mi querido Gustavo Campos que quieras dar al público a la fiscalía ¿a quién quieres dar un mensaje? pues quisiera que si es que ahorita ojalá le llegue esto a la gobernadora yo confío en la gobernadora y sé que va a ser lo prudente y que va a investigar esta persona así como pasó con el presidente municipal de Toluca que ahorita está en la cárcel esta persona también tiene que ser investigado y confío en ella de que lo va a hacer y lo vuelvo a reiterar no no estoy bueno invito al presidente municipal que platiquemos aquí a Luis Fernando Víctor ahí está no lo reto simplemente lo invito a la invitación ¿no? pues ahí está este pues amigos como siempre nosotros abrimos los micrófonos ya sea una expresión a la otra lo único que nosotros queremos dar es que la gente conozca que tome sus propias decisiones y que entienda que estos procesos o estas situaciones pues las autoridades son las que darán el veredicto final no lo damos nosotros no lo da una parte no la da la otra sino todo se tiene que dar un seguimiento conforme a la ley y bueno pues mi querido Gustavo te agradecemos que gracias es complicado decirlo pero que tengas el valor el valor de estar frente a unos micrófonos y decir lo que te aconteció no cualquiera lo hace porque sabemos que siempre se teme a las repercusiones a las circunstancias y hoy por hoy Gustavo tiene el valor y dice voy hasta las últimas consecuencias así que pues no nos queda más que despedirnos mi querido Rafa pues bien amigos esto ha sido todo por hoy no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención gracias por seguirnos a través de Gamma Radio a través de Visión de la Noticia muchas gracias Cepren así es y bueno pues nos vemos en algún otro momento en alguna otra circunstancia hoy verdad no mañana mañana tenemos este un invitado que ustedes ya conocen dos invitados vamos a tener el día de mañana mañana tenemos dos invitados este pues podemos mencionarlos este Rafa o los dejamos sorpresa no que sea sorpresa que sea sorpresa sí este uno presentando un libro y otro pues una charla es una charla y es es un persona una persona que pues en algún momento lo han visto este ya ha estado con nosotros pero es un activista que pues es de mucho este de mucha garra de mucha garra y que enfrenta las situaciones les diremos que hoy ex nada más un preámbulo ex diputado el otro también ex ex regidor regidor entonces este pues seguimos creciendo y bueno pues de la mano de Visión de la Noticia amigos compartan eso es lo más importante que compartan para que la gente compartan comenten opinen aquí no borramos comentarios aquí no quitamos nada no editamos no hacemos videos a modo nada tal como lo expresa la el personaje el invitado así se va tal como es porque de eso se trata de darles la realidad la realidad que el día de hoy se vive a lo mejor en nuestro Estado de México en nuestro México querido que sabemos que pues somos más los positivos y hablo desde autoridades desde dependencias somos más los que buscamos este cambio y a veces este pues los menos son los que resaltan yo estuve analizando las cosas Efren ese cambio no no el cambio que quiere la gente no depende de un partido no no depende de un color el cambio somos nosotros mismos eres tú eres tú es nuestra operadora operadora de audio es el policía es el albañil es el niño somos nosotros los verdaderos las personas que somos nosotros el cambio no dependemos de ningún un partido de ningún color nada porque al final de cuentas todos esos amigos lo único que hacen es bombardear la mente del ciudadano y tenerlo enajenado hay que analizar para este 2 de junio realmente seamos el cambio nosotros nosotros somos el cambio y lo único que hacen estas personas son nuestros representantes y bueno y esa será otra historia que vamos a tratar un tema que platicaremos porque algunos ya se creen ya ya les dan senadores senadoras presidente se autodenominan y dices diputados y el proceso ellos ya se dan ganadores no saben que se tienen que ganar ese este ese mérito ese puesto y que el día de mañana así como ellos vienen y tocan a tu casa tengamos como ciudadanos la oportunidad de llegar y tocar y lo que sucede este que nos digan no es que el senador es que la diputada está muy ocupado y chapeando ahí y creen que yo me desvirtúo de de venir y trasladarme y no trabajar y gastar para venir a hacerle una petición o hacer algo o sea creen que nosotros estamos jugando ellos reciben su dieta su salario es que nuestros simples trabajadores son nuestros empleados así es desgraciadamente la gente los toma como dioses les hacen caravanas no no es cierto hay que ponerlos a trabajar hay que exigirles porque para eso son representantes de nosotros los del pueblo así es bueno ya no me hagan enojado ya no ya ya ahorita anda muy de buenas mi querido Rafa bueno pues nos vamos Dani ya nos vamos así que porque tu voz merece un espacio mi nombre Efraín Galván nos vemos y nos escuchamos en la próxima al rato mañana ustedes sintonícenos Face Gama Radio con doble M la página gama-medio radio.com y a través de visión de la noticia vámonos Dani porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales programación continua escúchanos por triple W Gama y en medio radio.com síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook en Instagram como Gama Radio 2021 descarga la aplicación desde Play Store creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio porque tu voz merece un espacio Gama Radio 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 Gracias.